Mi hermoso Arcángel Miguel, ¿qué oración y qué mensaje tienes hoy jueves para los Virgos? Hoy jueves está regido por Júpiter, su ángel es Sacher, y es el día pues también los jueves de la justicia, del equilibrio. Y vamos a ver los Virgos en estos momentos. ¿Qué os tiene que decir el Arcángel Miguel? Virgo, sobre todo os augura momentos en los que debéis de actuar con flexibilidad y adaptaros para enfrentaros a los problemas. Sobre todo es bueno que evitéis las expresiones rudas en los momentos que estéis viviendo. Moveros con tranquilidad, eso también os producirá alegría, ya que eso con esa paciencia también os hará poco a poco ir consiguiendo vuestros logros. Eliminar sobre todo la negatividad que estéis viviendo en estos momentos os traerá dicha. Tenéis sobre todo que en lo negativo pues tenéis que llevar cuidado también con las indecisiones. Tenéis que sobre todo estar pendiente de todo aquello que os rodea y las decisiones que vais a tomar sobre todo para que éstas sean acertadas en estos momentos. La oración del Arcángel Miguel, Ángel Miguel, Ángel del valor y de la confianza. Te pido que me prestes tu fuerza, ayúdame a comprometerme conmigo mismo, con mi vida y mi objetivo divino. Guíame con decisión, te lo pido, para que pueda así abrir mucho mi corazón a cada expresión. Bueno, estáis en un momento sobre todo de compromiso, pero sobre todo con vosotros mismos y vosotras mismas. Como bien dice el Arcángel Miguel, estáis en un momento de compromiso con la vida también y con aquellos objetivos sobre todo.